Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial Dirige Guanajuato Puerto Interior, una de las principales plataformas logísticas e industriales a nivel nacional. Cuenta con una amplia trayectoria tanto en el sector público como en el privado, con la que personifica la dedicación, la perseverancia y una búsqueda constante de crecimiento que va más allá del aspecto personal. Soy Mariana Juntingtín, directora editorial de Líder Empresarial y hoy en la sección de pilotos te muestro el camino de Héctor López Santillana. En síntesis, mi vida, mi desarrollo personal y profesional se ha dividido en dos grandes etapas. La primera etapa en el sector privado. Más de la mitad de mi vida la dediqué en la industria del cuero calzado con una característica, siempre involucrado en los negocios internacionales. Entonces, cuando se firmaron los tratados de libre comercio, cuando México dejó de ser economía cerrada, se incorporó al GAT y después a los tratados de libre comercio, fui de los primeros en la industria del calzado en empezar a viajar internacionalmente para abrir mercados para las empresas para las cuales colaboraba o representaba. Entonces, eso me dio una perspectiva del comercio internacional cuando en México estábamos apenas aprendiendo. Recuerdo que nos reuníamos en la sala de juntas de la empresa en la que colaboraba, en donde nos compartíamos cómo iba la negociación del tratado de libre comercio. Pero desde lo básico, en aquellos entonces, para dar solamente una referencia, no había ningún especialista en cartas de crédito en todo el estado de Guanajuato. Si queríamos operar con una carta de crédito para nuestras operaciones internacionales, teníamos que recurrir a los funcionarios de los bancos que estaban en Guadalajara o en Ciudad de México. Ni siquiera lo había en Querétaro. Entonces, eran otras épocas y yo fui de los primeros en empezar a incursionar en los mercados internacionales. El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Siempre he sido una persona que cree mucho en la participación. No me gusta, diríamos, perder la vida por default. Es una concepción. Si pierdo, va a ser en la cancha, jugando. Y eso me llevó entonces a involucrarme en la Cámara de la Industria del Calzado, en la cual estaba colaborando. Y me invitaron a ser vicepresidente de Comercio Exterior por esto mismo. Estando en esa función con los temas internacionales, un buen amigo que en ese entonces había sido electo zapatero, alcalde de León, Luis Ernesto Ayala, me invitó a participar en la función pública. Me extrañó mucho. Me tomó de sorpresa la invitación porque, ya sabes, todos tenemos una mala concepción de la función pública y de los políticos. Y yo le decía, yo ni político soy, ni todo. Y él me, literalmente me retó. Y su argumento es, tú tienes problemas para negociar, para tratar con extranjeros. No, toda mi vida, desde niño, siempre he estado en un entorno multicultural, desde niño. Y entonces, cuando me retó y me planteó esto, acepté y llegué a ser director de fomento económico del municipio de León. Entonces, mi vida ha sido un balance entre mantener esta concepción y credibilidad y convicción de la libertad, del emprendimiento, de los riesgos. Pero desde el lenguaje de lo privado, entiendo muy bien los modelos de negocios, y aprendiendo ahora desde lo público. Y somos muy pocos a nivel nacional los que entendemos los dos lenguajes o las dos culturas, la pública y la privada. La responsabilidad es el precio de la libertad. Algo que respeto es, y es parte de mi estructura valoral básica en la libertad. Solamente la dignidad de la persona puede ser respetada en su libertad. Y no es solamente la libertad física, sino también la libertad de poder decidir su futuro, su vocación, su pasión. Hay mexicanos que siguen siendo, o que carecen de libertad, porque son lo que el entorno les condiciona a ser. Entonces, ese es un principio fundamental y por eso en el ámbito económico, cómo construir dignidad y para fortalecer la libertad, generando mejores opciones para que el guanajuatense pueda elegir lo que quiere ser y que no sea el entorno el que determine lo que va a ser. Hay personas que son capesinos porque no tienen otra opción, o personas que son albañiles porque no tienen otra opción, o personas que tienen que emigrar porque no tienen opciones. Mi hermano tuvo que emigrar a Estados Unidos hace 40 años, que fue de los primeros ingenieros en electrónica, cuando aquí en la industria electrónica, y por carecer de oportunidades, migró. Entonces, mi involucramiento tenía que ver con eso, respeto a la libertad, no soy papá ni mamá de nadie, me gusta que cada quien asuma el respeto a su libertad, pero que asuma su responsabilidad. Y así entonces empecé a trabajar en el área económica con estos principios y con una clara convicción, número uno, de generar oportunidades. La fuerza radica en las diferencias, no en las similitudes. Odio. No es correcto decir odiar, pero aborrezco el centralismo. México es riquísimo por su pluralidad y por su diversidad. Ustedes están de acuerdo que no existe un México homogéneo. Si me preguntas cuántos Méxicos existen en la fisonomía de los mexicanos o en la fisiología del mexicano, puedes encontrar muchas variedades de mexicanos. Si hablamos en la gastronomía, si hablamos en la cultura, si hablamos en los climas, si hablamos de la orografía, no hay un México homogéneo. Somos muchos méxicos. Entonces, y es una segunda convicción, ¿por qué nos empeñamos desde las culturas prehispánicas antes de la conquista? Hemos adolecido del centralismo. Desde los aztecas nos imponían las reglas a todas las... Y después en la conquista, peor. Y después nos independientan... Y seguimos con la misma. O sea, no hay una solución homogénea para todas las regiones. Lo que funciona en el norte no funciona en el Bajío, no funciona en el sureste. Y entonces, en respeto a la libertad, lo primero que tienes que hacer es preguntarle a los locales, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es su vocación? Y en función de su vocación de hacer el desarrollo para que puedan crear sus propias oportunidades. Pero si vamos a estar dependiendo de que todas las decisiones se tomen, en el caso de Guanajuato, a 400 kilómetros de distancia, y atrás de un escritorio, no va a funcionar. Entonces, esa es otra característica en la que creemos. La participación. Tengo una frase, el que no participa pierde su derecho a quejarse. Ya estuvo bueno de quejarse. Vamos a participar. Cuando estuve de alcalde, hacía la invitación a mis ciudadanos a meterse en problemas, participando. No problemas entre personas, sino a involucrarse, a ser parte de la solución y no ser parte del problema. Un poco de conocimiento que actúa es mucho más valioso que tener mucho conocimiento y no actuar. De las generaciones a las que les preguntamos hace 30 años, en el 93, a las generaciones de ahorita no tienen nada que ver. Y ahora, entonces, el gran reto es cómo empatamos estas vocaciones, estas visiones, estos desarrollos para esa nueva sociedad. Ya no debemos de tomar la decisión los de mi generación. Estamos planeando para los próximos 25 años. Yo espero que Dios me dé vida para seguir viviendo y poderlo ver. Pero ya no soy mi generación. No somos los que lo vamos a operar ni los que lo vamos a instrumentar. Se necesitan de los jóvenes que ahorita tienen, que están estudiando en la universidad y que van a salir y que van a tener 10, 15 años de experiencia cuando esto se materialice, este nuevo mundo económico. Y son ellos los que tienen que empezar a involucrarse desde ahorita para diseñar la sociedad, la economía, el modelo de Guanajuato que quieran tener cuando ellos vayan a ser los tomadores de decisiones, los responsables. Entonces, ahora nosotros tenemos que motivar, impulsar, que la indiferencia no nos gane. Es un tema que me preocupa porque ahorita hay muchos jóvenes que les es más fácil mostrar indiferencia y emigrar que quedarse a construir su propio futuro en su país, en su estado, con su familia. Los jóvenes de ahora son ciudadanos del mundo, pero con muy poca conocimiento de su historia y por lo tanto al no conocer su historia, es muy difícil que tengan ese sentimiento de pertenencia, de arraigo, de identidad que les permita trabajar por lo que ellos creen. No sucede nada bueno que no haya sido alguna vez un sueño. Si no somos capaces de soñar con un México con identidad, no cerrada, no creo en los sistemas cerrados, abierta, plural, pero un sueño en común, en donde las nuevas generaciones y las viejas generaciones podamos soñar juntos en ese mejor futuro y hay que hacer el ejercicio de escucharnos y de hablarlo y de expresarlo y de materializarlo para poderlo sacar de la abstracción algo concreto. Si seguimos por este camino de mi individualidad es la única que vale, eso no nos va a llevar a ningún lado. Y mucho menos individualidades construidas a partir de ideologías, no de principios. Es muy complicado. Va a ser muy difícil entonces lograr tener ese sueño. Por lo tanto, el mayor reto siempre en todas las actividades, en los puestos que me ha tocado, es no el de suplir al ciudadano. No se trata de que yo llegue a tomar decisiones o a correr riesgos para suplir al ciudadano. Vente de esta y juntos vamos a empujar la carreta para el mismo rumbo. Pero yo no la voy a empujar por ti. Tenemos que empujarla juntos porque es la única manera de construirla. Entonces ese ha sido el principal reto. No es lo que tienes, sino cómo usas lo que tienes, lo que marca la diferencia. El segundo gran reto fue cómo encontrar modelos sin generar privilegios, sin generar corrupción. Y de eso yo estoy muy orgulloso. Nadie me puede tachar de corrupto. Hay quienes quieren difamarme, que es diferente. Pero nadie me puede tachar de corrupto. Sigo viviendo en la misma casa desde que estaba en el sector privado, en donde nacieron mis hijos hace 40 años. Y nadie me sabe. Y con esa posibilidad entonces hemos aprendido a cómo hacer alianza entre lo público y lo privado sin caer en conflicto de intereses, sin caer en corrupción. Y eso me siento muy orgulloso de haber desarrollado esta, diríamos, esta metodología que con transparencia te permite lograr la suma de los esfuerzos de lo público y de lo privado con un componente que para mí es fundamental, el involucramiento de la educación. Toda mi vida siempre he participado, estoy cerca de la educación. Fui maestro universitario durante muchos años. Creo firmemente en la educación y me la sigo metido de lleno con las diferentes instituciones de educación. Media tecnológica no desarrolla las habilidades para ahí, pero a nivel universitario para arriba y nacional e internacionalmente. Creo firmemente que la educación es una de nuestras principales vías de solución. Creo firmemente en la formación y en la educación. Y cuando me refiero a la formación, no solamente me estoy refiriendo al conocimiento o las habilidades para ser un profesionista competente. Creo en la formación cívica, que es algo de lo que se ha abandonado y se carece. Muchos de los problemas que estamos enfrentando es porque tenemos habitantes y no tenemos ciudadanos. Y el habitante piensa que solamente él tiene derechos. Y el ciudadano sabe que hay derechos y hay obligaciones. Y el ciudadano está dispuesto a participar para que se siga dando esta formación cívica. La concepción del bien común que trabajo nos está costando. Porque llevamos un tiempo desilusionando a los ciudadanos y cada vez creen menos en los modelos de gobierno. Y las ideologías están suplantando al ciudadano, pensándole que les van a resolver el mundo. No creo en soluciones, creo en las soluciones que yo trabajo y que trabajo para lograrlas, para hacer la realidad. Pero eso requiere de que todos respetemos nuestros derechos y cumplamos con nuestras obligaciones. La planificación trae el futuro al presente. El tercero tiene que ver con nuestra cultura de improvisación. Los mexicanos nos van a gloriar de ser muy creativos. Espérame un momentito. Una cosa es ser creativo y otra cosa es que seas bueno para improvisar. La improvisación es producto de la pereza mental para planear. El ahí se va mañana, el ahoritita. Ahí tenemos en nuestro lenguaje una cantidad de expresiones que lo único que reflejan es la pereza mental para planear. Otras culturas, no es que sean mejores que nosotros, pero planean a detalle, a minuto. Y luego respetan ese plan y trabajan durísimo con mucha disciplina para hacerlo realidad. No sean porque sean grandes visionarios o que puedan adivinar el futuro. No, lo que ellos hacen un plan para llevar a la práctica su sueño. Y después lo planean a minuto. Y nosotros, en esta cultura de la improvisación, y no me digas de los políticos, con una cantidad, sin método, sin diagnóstico, estamos hablando y haciendo discursos sin fundamentos, sin diagnósticos. Y es como un doctor. Si tú vas con el doctor y no te hace un diagnóstico, ¿qué va a pasar? El doctor te va a empezar a jugar contigo ensayo y error, a ver hasta qué horas, qué medicina te da para que te alivies. Y el camino y el riesgo es tan peligroso que te puede generar una nueva enfermedad que no tenías, nada más producto de los medicamentos. Bueno, políticamente hablando, eso estamos haciendo. No tenemos diagnóstico, no tenemos método, tenemos mucha improvisación, tenemos mucha ocurrencia que está generando mucho populismo. Estamos yéndole a decir a la gente lo que quiere decir. Cuando tú vas con el doctor, tú no vas y le dices, doctor, vengo a que me receta esto. Espérese, espérese. Entonces, el doctor soy yo, primero me va a pasar por estos análisis, estos exámenes, me va a contestar estas preguntas y yo le voy a diagnosticar. Y una vez que tengamos el diagnóstico claro, entonces empezamos una interacción de cuál sería el mejor tratamiento entre ambos. No solamente se trata de que el doctor, digo, salvo caso de muerte, el doctor impone. Pero si no, es un diálogo para reconocer. Bueno, si es eso en la parte de la salud, en nuestra salud social, que es mucho más importante que la salud individual, no tenemos diagnóstico, no tenemos método, tenemos muchas ocurrencias, tenemos muchos populismos, y la gente está pidiendo cosas, está yendo con el doctor a que le recete lo que ellos creen que es en su beneficio. Entonces, estamos creando un sistema de una anarquía, anarquía individual, anarquía egoísta, déjame utilizarlo en estos. Ese es el tercer gran reto. La participación convierte cada acto en una especie de crecimiento. Es que participen, que se metan en problemas. El que le ruye a los problemas, lo único que está haciendo es alargando la vida del problema. Participen. ¿En qué? ¿En cómo? En lo que sea su pasión, en lo que sea su vocación. Si a mí me gusta el deporte, pues participa en el deporte. Si a mí me gusta lo económico, participa en tu cámara, en tu asociación. Si te gusta lo social, participa en lo que sea tu vocación, pero participa. El ser humano se desarrolla a plenitud en lo social, no en el ámbito. Y bueno, no se vale que digan, es que yo participo todos los fines de semana en una comida para emborrachar. No, no, eso no. Participa en algo más amplio, que no se trata de que te cierres en tu círculo. Clubes sociales, participa en la educación. Si te gusta el deporte, vuélvete entrenador de niños. O ayuda a organizar clubes deportivos. Participa en tu comité de colonos. Ten una vida ciudadana y social activa, en lo que tú quieras. El hombre absurdo es el que no cambia nombre. Es que no le tenga miedo al cambio. Yo estoy, ciertamente hay muchos temas que desconozco. Este, pero estoy muy entusiasmado con lo que la tecnología y las nuevas tecnologías nos pueden abrir de oportunidades. Estamos volviendo a vivir el miedo que sintieron los agricultores cuando se inventó la máquina de vapor. El miedo es exactamente el mismo que tuvieron a principios finales del siglo XIX, principios del XX. El que tenemos ahorita, haz de cuenta que estamos viendo la misma película de aquellos cuando retiraron los caballos y empezaron a salir los primeros vehículos. Ahora aquí el cambio, son vehículos autónomos, eléctricos, inteligencia artificial, pero el miedo es el mismito. Pero el resultado y la transición va a ser igual de positiva si mantenemos en perspectiva que la tecnología es una herramienta, no es el fin. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level, exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial